Nos desgastamos Como pastillas de jabón Entre las manos Nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas El amor No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo Es decisión hecha al vapor Ya no he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes Es que hoy es muy tarde Para quedarme No soy el aire No me lo callo No me lo callo Escucha atenta por favor Ya no te amo Es decisión hecha al vapor Ya no he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes 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 Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde Para quedarme Para quedarme No soy el aire 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 Gracias por ver el video.